Hay que echarle la mano a levantar a ese vato Tranquilo, yo nervioso Pero ya no pasa De eso ¿Qué estabas haciendo, Macro, ahorita? Este, fui a Fuimos a un torneo de De frontón Ah, órale Le llevé a unos De los del Estado de México ¿Y ganaron? Artistas, no, güey, de los que son igual Profesionales ¿A quién me llevaron? Juro que ni conocemos, ¿verdad? Están hablando ya, Macro Ya saben que el Macro es ¿Qué pasó, carnal? Ya de otro nivel Aquí en las carnitas, don Agustín, aquí está Omar Acá te veo ¿Estás en el frontón, en Tepe? No hay que interrumpirlo Pero me dijo Omar Que ibas a venir a Tresmanalco Ahorita van por ti Ahorita lo mando por ti Gente importante Gente importante Aquí en las carnitas, don Agustín Nada más que me vinieron a hacer una entrevista ¿Dónde llegan? ¿Me manda explicación mejor y ya? Ahí te veo Sí, ahorita le veo Está Omar y Poncho y ellos Aquí estamos Ahorita que te vengan por ti Aquí en las carnitas, don Agustín De los árboles de Navidad Arriba de Tresmanalco Saluda a mi amigo Saludos, señor Saludos Ya también soy importante Dentro de la política Ahí te vemos, compa Sí, ahí te vemos En las carnitas, don Agustín En las carnitas, don Agustín De Tresmanalco Aquí está Omar Y está todo el equipo Ya lo dijo cuatro veces ¡Vale! 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 ¡Señor! ¡Señores, señores, señores, señores Estoy más que pinche feliz Porque traigo por primera vez A mi chaparrito de oro Al señor Que todo el mundo odia Sí A mi carnal Macro Macrito ¿Cómo estás? ¿Cómo anda viejo? Buena tarde ¿Cómo estás Macrito? Dime cómo estás Igual de chaparros Igual de chaparros Que siempre Hace ratito te dije Que de guapo ¿Y qué decías? No, qué chingos Ojalá y Dios te huyera Pero Dios no te da todo en la vida Dijo Bien dicen los dichos Dios no complace a pendejos ¿Qué has hecho Macrito? ¿Cómo estás? ¿Qué rollo con el jaripeo? Pues aquí andamos Fíjate que Ya no quieres saber nada del jaripeo ¿Tú también? No ¿Como todos? Sí No, como todos A lo mejor de diferente forma Todos pensamos de diferente forma Pero sí ¿Cómo no? Es un cariño que llevas en el alma Tatuado Y como te decía alguna vez Pues yo le debo mucho al jaripeo Gracias a Dios ¿Fue tu vida? Fue mi vida ¿No? Fue mi vida Yo de ahí conocí a grandes personas Les aprendí Quise ser como ellos Nada más que no te empiece a entrar Lo sentimental Que dices que amas Y que amas Porque luego me dicen Córtalas Yo sí amo a este cabrón Y yo sí les puedo decir Que lo quiero un chingo Y que a pesar de que No tenemos mucho contacto A veces más que cuando Nos llevamos en los jaripeos Le tengo una estima bien cañón Como a muchos amigos Del jaripeo Pero en especial al macrito Siempre que nos vemos Siempre que lo vemos Es un abrazo Es una buena palabra Yo sí lo amo a este güey Aunque me digan Joto Como a él Que no le gusta expresar Sus sentimientos No Son palabras fuertes Así son los rancheros No te lo toman mal Por eso pues ¿Qué? Yo les digo que soy europeo Cuando les doy un beso Pues digo que soy europeo Ese es bueno Como los españoles Y los italianos Y todos esos bolas de cabrones Macrito Platícanos rápidamente Porque hay muchas cosas Que saber de ti Dentro del jaripeo Y que la gente Desde que iniciamos Los hablando al chile Tú fuiste una de las Primeras personas Que querían ver Que querían ver Y pues después de 10 canijos Por fin se me hizo Volverte a encontrar Y ahora sí poder platicar Sobre lo que fue tu carrera Dentro del jaripeo ¿Cómo inicias Macro? ¿A qué edad inicias? ¿Quién te inicia? ¿Por qué el apodo del Macro? Platícamelo todo Este bueno Yo vengo como de una familia normal No hizo vida con mi papá De sangre Este Después se juntó nuevamente Llegamos a un pueblo Llamado San Andrés Ahí empezamos nuestra vida Ya como nueva familia Y yo no era de montar Pero todos los de ahí Del pueblo Se iban a becerrear Le decían ellos Con las vacas Sí Y yo era de zapatitos Y de esos de tu mamá De que del traje de marinerito ¡No manches! Por Dios Sí, sí ¿Neta? Yo era así Oye, ¿ya hay fotos así de eso? Yo digo que sí Hasta con los cachetes oxidados Pero Por Dios Eras de zapatos Y de moñitos Y tal la cosa Ajá Y Y al pueblo Y cambia tu vida ¿No? Sí, sí, sí Este Pero yo siempre fui a un relajo En la primaria Era el terror Desde el kinder ¿Eras la crita, güey? No Fíjate que O sea, la crita en el sentido Que eras bien latoso Latoso ¿Hacías bullying? No Ah ¿O sea, protegías a tus amigos? Siempre he sido enemigo de eso Ah, ok Salí bueno Para ir a meter las manos Pero O sea, hacías La defensa de tus amigos Siempre Dabas la cara Ajá Y a mí me gustaba mucho Llevar buenas calificaciones Porque recordarás antes Que Que si llevabas Buenas calificaciones Puedes ir a todos los concursos Sí, sí, sí A todos Hasta yo luego Me acuerdo que un día En la mecameca En la primaria Todavía me chuté la de ir A la de la poetisa De De Sor Juana Inés de la Cruz No manches Es papalotes Fútbol Bueno Se me daba Ajá Y este Y de ahí Llegué al pueblo Y este Pues cambió tu vida ¿No? Cambia tu vida De tener una familia estable A luego ya Cambiar la forma Yo quiero mucho Al esposo de mi mamá Es mi papá Lo amo Lo amo Lo amo Sí De él Compartió siempre Cien pesos O diez pesos Siempre nos los dio Con mucho cariño Y yo Tengo Bueno Tengo muchos recuerdos De eso ¿Ya falleció? No No, no, no Lo quiero mucho ¿Y lo frecuentas todavía? Siempre Qué chingón Es el esposo de mi mamá Y la quiere mucho Qué padre Qué padre Este De ahí pues Empezamos a Ahí con los muchachos De ahí del pueblo Que iban a becerrear Sí Y por ahí salió uno En especial Este Que iba a las vacas Montaban Se llamaba el Arturo Luis Enchuro El canijo Sí Fuimos a ver ahí Las vacas Nadie le quedaba Una chingada vaquilla Y a mí me daba mucha risa Yo era como Como estaba chiquito Siempre he sido enanito Sí, sí, sí Este Pues me traen ahí Como el patiño ¿No? Y este Y yo me daba mucha risa Dicía Cabrón Cómo no le pueden quedar A un chingado becerre Cómo no le pueden quedar A un chingado becerre O sea tú sin querer Lo decías Sí, ¿no? La bien picudo ¿No? Qué menso son ¿No? Sí, es de sí Qué menso son Está bien fácil Veías fácil Lo veía fácil Y este Entonces agarré Y me llevaron Al campo abierto Y a la vaca Que nadie le quedaba Al amigo este Me dice Que hay que nos vamos Una de la anilla Y pues a mí el dinero Siempre ha sido Parte de Sí, sí, sí Pues cuando no lo tienes Y te ofrecen algo Te gusta Te gusta Le monté el chingado becerro No A los que había tirado A todos Le quedé Qué chingado Le quedé Y por ahí Mi mamá le dijo No, pues mi hijo ya monta ¿Le dijeron? Pero ajá Le dijeron Y mi mamá pues pensaba Que era otro tema Eso de los toros Caballos, ¿no? ¿O qué? Y un día llegó Una persona ahí a la casa Que hay en el pueblo Se acostumbra Como en muchos lados A dar de comer Sí Y él Este Y le dice a mi mamá Mi hijo ya monta Imagínate Bien orgullosa Pero siempre hay algo Bueno Sí, no sabía No desconocía Siempre hay alguien más vivo Y me dice ¿A poco si montas? Y yo Sí, ya monto Ya monto Pero pues O sea, no era cierto ¿De eso cuántos años tenías? No, pues yo tenía como 12, 13 años O sea, iba en segundo De secundaria Y ya se veía Que montaban Sí, o sea Sí, sí, sí O sea, ilógicamente Y pues a mí ya me decían Que ya ganaban Los montadores Y les pagaban una lana Entonces Lo que yo siempre recuerdo Mucho Cuando fui a la secundaria Luego mi mamá Pues no tenía Como tal, ¿no? Pues nos daba lo que tenía Sí Nos daba lo que tenía Y a mí siempre Se me antojaban Me daban cinco pesos Nada más para el pasaje Y me ponían mi torta Gracias a Dios, ¿verdad? Qué chingida Me ponían mi torta Pero yo veía los tacos De suadero, viejo Ahí en la secundaria De San Rafael O sea, te hacía agua en la boca No, no, no Y yo no tenía cinco pesos Para comprar Un taco de suadero Sí, dale Pues Pues yo cuando me dieron Monta Ya monta Ya soy montador Ya soy Ya monto Y este Y de eso de los cinco pesos Un día fíjate Qué tan aprovechados Eran aquellos hombres Un día me dijo Si le avientas un limonazo A aquel hombre Yo te compro un taco De suadero Qué cabrón Güey Pero yo no sabía Quién O sea, yo accedí Malamente yo accedí Por hacer la maldad De ese canijo Y yo por mi hambre Por mi antojo Sí, sí, sí Agarro el limón Y se lo aviento Y se lo aventé A un muchacho Me acuerdo bien Se llamaba Horacio Que era el más canijo De la escuela Sí Imagínate En qué bronca Me había metido Y se te fue encima Pues Que le pongo Unos chingadas Ah, sí O sea, digo En mi hambre Lo que sea No, pero él con justa razón Le pegaste Y le fallaba el respeto Estaba mal Y me gané mis cinco pesos Fui el hombre más feliz De ese día Y mi taco Y le pedí una disculpa Al amigo Y ahí me empezaron a jalar Otras personas Los de tercero Ya era su amigo Ya era su Ya me juntaba con ellos Ya era el jefe Y era el jefe Entonces, este Pues cuando me dicen Que en los toros Ganabas dinero Y yo no lo tenía Sí Me, este Te vas para allá Me dice el amigo Del amigo Que llegó con el Con las personas Que invitó a mi mamá a comer Humildemente Que se iba a montar un toro A San Rafael Recuerdo Yo no tenía ni escuela Me llegué Y pues imagínate un niño Fue a la de sin susto Sí Yo no sabía ni qué meter En la mochila Nada Ni cómo amarrarte Nada, ¿no? Nada me dicen Con una venda Pero yo jugaba a fútbol Eché las vendas del fútbol ¿Tus espinilleras? Con una mochilita Y fuimos a San Rafael Vámonos al toro Viejo, y que le voy quedando No manches Que le voy quedando Ya en toro de juego Unas meserreadas De la tarea de Cabral En San Rafael Que le voy quedando Entonces pues me empezaron a ver Y me llevaron Me dijo No, pues vamos Y creo que ese día Me dio 40 pesos Y me dijo Vamos Dice Recuerdo que eran toros Del patrón De Federico Sí No iba Fede Iba otra gente Pero eran de los de Federico Pero iban gente de ellos Entonces pues me ven un niño Y me anotan un toro ¿Ya toro de juego? Ya un toro de juego Chingale No hermano Que agarra Le quedo al toro ¿Era grapa o? Del lazo Del lazo ¿Iniciaste con lazo? Sí, empecé Le quedo viejo Pinche macro No, no, no O sea, espera Ya le quedé No sé si jugó No jugó el toro Yo soy jugadita Que me bajo Y que empiezan a decir Que uno ya se le había rajado Otro toro Ya ibas de pinche No, pues ya me habían pagado 100 pesos, güey Para mí 100 pesos No, pues ya era un general De 5 pesos Era un general O sea Era una la nota, güey O sea, y dije No Anótamelo 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 Y ya de ahí para allá Le volvió a montarme Traje 200 pesos a tu casa Pero al segundo le quedaste También Pinche, hermano Me lo traje Y este Y ya 200 pesos Más rico que el día de antier No, no Una cosa chula ¿Qué hiciste con esa lana? ¿Te acuerdas? Creo que me fui a comer Y me compré muchos tacos De suadero En la escuela O sea Tú eres el chavo del 8 Pero de los tacos, güey Sí, no En vez de la torta de jamón Es que Cuando no tienes ¿Y aún te siguen costando Los tacos? ¿De suadero? Yo creo que sí Eran caseros O sea Y era algo rico, ¿no? O sea A lo mejor porque Era algo que tú no podías tener Era eso a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí Era eso, claro Era algo que tú no podías tener En ese momento Entonces, este Ya pasó Y conocía Lo conocí Y me vieron Que digo Fue también gente Que sacó muchos jinetes En el Estado de México La rana de San Martín ¿Él te vio? A su cuadrillita ¿Él fue el primero que te vio? Él fue Y era cuando empezaba La ternera La iglesia de Santa María Y era por los niños Y él se juntaba Con los magníficos En esos tiempos, ¿no? Sí Digo, no sé a qué grado Pero se juntaban Y él fue el que nos Nos empezó a ver De hecho, él vio Que le echábamos ganas Y sí, anduve montando Mucho tiempo ahí con la rana Que chido Le monté a todos buenos O sea, al Pedro Navajas De Jorge Rojas A varios toros buenos En ese tiempo me acuerdo Le debo esta rajada ¿A quién? Al Pedro Navajas De Rojas Me llevó a la ranchera A la rana Y digo ¿Pero ya ahí montaste de grapa? Ya no Sí, ya de grapa No había de grapa Era un torazo ese toro O sea, yo no sabía Ni qué le montaba Yo nada más O sea, lo que yo quería Era montar Sí, sí, sí O sea, yo no sabía Era de dinero O sea, de dinero Porque no sé si era mucho Era poco lo que nos daba Pero también nos daba La oportunidad de salir Entonces, yo quería quedar Yo quería quedar Para mí llegar a una plaza buena Era inolvidable No, no, no Entonces, bueno Tío, ese fue el primer golpe El primer golpe fue el del Pedro Navaja El primer golpe Pero antes de eso Antes de ese toro Yo no estaba capacitado Para ese toro Pero No, fue después de ese toro Llegué a Juchitepec Una fiesta Tenía un amigo El señor Paul Buen amigo Todavía veo la fecha Y pisar Juchitepec O sea, ya escuchabas Entran los demás De las ranas De la gente Con la que se contaba Entonces Empezabas a escuchar De las plazas De las otas Ajá Y llegué a Juchitepec Y recuerdo ese día Estuve ahí conviviendo Con mi amigo dos días Y allá ves que son Tres días de baile Y tres días de toros Y al tercer toro Llegaba en esos días Una ganadera Que se llamaba El Porrazo De Guandacareo Ajá Que andaba famosa En esos días Sí Porque todavía traen A lo del Padre Chema Sí, sí, sí Pues había un Este Ya Este Ya había Conocido Al Jiz Al Pón El Caballo Todo el Estado de México Que en esos tiempos andaban Y me invitaron a No, no me invitaron Yo andaba allá de En Juchitepec Y nadie le quería montar A un toro Que se llamaba La Víbora Que traía El Porrazo Y era del Padre Chema Creo Un toro muy grande Muy hecho Fuerte Muy fuerte Cara blanca Y llegué Y me acuerdo Le dije a mi amigo El pueblo Pues como ya nos habíamos Gastado la lana Creo que de dos días O de tres Ya no tenía No, ya no Este Le dije Viejo Y él tenía que cooperar Y le digo Déjame montar Yo monto el toro Y dile Que es tu cooperación Ay pinche Como ese Ay pinche compadre No, como crees Sin lana Le digo Es que yo sé montar Los hice montar Los hice montar Mira No sé cómo lo convencí Pero imagínate La plaza de Juchitepec Llena Llena Gorro Llena Todo el cerro Digo Digo por eso La única A reventar La plaza Y un niño Montándole A un elefante Te veías Nada Como muñequito Le quedé No Más Le quedé Y de ahí Empezó ya el macro Ya era otra cosa Ahí inició el macro Ya fuerte Ya era otra cosa El macro Ya Ya estabas en las grandes ligas Ya eran las grandes ligas Y el macro Le debo a la foto Allá los amigos De San Andrés Si pues ya me imagino Como estaba chiquito Y macro significa grande Si grande Si grandote Entonces De ahí viene la pod Pero quien te lo puso Quien fue el primero No te acuerdas Quien te dijo Ah pinche macro Pues no recuerdo Ahí entre la bola Pero fue ahí Entre toda la bola Fue ahí en la bola Porque estaban de moda Los luchadores Los El microconer Si 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 En esos El mascarita sagrado Entonces logré ponerme el micro Este güey es grande Este es el macro Este es el macro Y de ahí viene el apodo de macro Que chido Que chido Que chido Y de ahí rebeldes Digo Nos venimos Empecé a crecer Tuve la suerte De verme ahí Con los No sé si recuerdas A los A los gallos Si No tienen quien le montaran Al este Al osito Al dapanguito A los dapanguito Al osito Al dapanguito Ah al osito Acaba de pegarle Al cebollas de chietla Yo andaba montando Ya me había pegado El pedro navajas Ya le había quedado Otros tantos Del amigo Jorge Rojas Ajá Y andaba bien Andaba bien Y me echaron ese toro Y ya fue Creo que fue la primera vez Que cobré más Por un toro Y Me tiró aquí En Santa Catarina Ellos mismos Me ofrecieron la revancha Pero en la pango Ya en su tierra Ya en su tierra Llegué Me fue muy bien Muy muy bien ¿Te quedaste? Si Le Estaba El señor Martín Carreto Llegó con Con una palomilla Extraordinaria Te lo había comentado Que era otra cosa En Atenango del Río Llegó Tijeras Llegó Víboros Llavero Pilla No, no, no Llegó Valle de Michoacán El Greñas de Coyuca Charro de Puente Llegaron No Te voy a pagar Mil pesos Tu monta Más gastos Más hotel No Mames Dije No mames Me quedo Me quedo Me quedo Hablé Hablé con mi mamá Y Le dije Si Si vengo Y empecé a irme a Iguala Ya Dejé de Dejé de 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 acá Por acá la zona Me fui para Guerrero Y el primer toro Que llegué a Guerrero Y me echaron Que era muy bueno Era el resorte Del señor Benito Díaz Muy bueno Un torazo Si 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 Y llegué Y le quedé Y me De ahí me empezó a ir muy bien Después de ahí Pues allá son ferias De que llegas A los A las poblaciones Por Loncingo Santa Teresa Del lado Del lado Sur De Guerrero Me parece Si No la zona No la tierra caliente Pues Figuraba Diga En una feria De 10 días Jugabas Memo Campo Federico Figueroa Este Humberto Castro Benito Díaz Este No sé Puro Puro Marcelino Héctor Los Vicarios O sea Ya era Gente Era una feria Que ibas a Sobre salir Choncho Puro O sea De 10 días Jugabas 7 días Puro Toro bueno Si Y digo Y esa fue la época Dorada del jaripeo Un toro Un toro y un jinete Te llenaban las plazas Así es No había más Así es Me empezó a ir bien Les aprendes Les aprendes Yo siempre he tenido eso Aprenderle a la gente En la palomilla De los elásticos macro Había alguien con el que te llevas mejor O con todos compartías buena amistad O uno que te aconsejaba Por tu edad ¿Qué crees que me llevaba bien Con un muchacho que se llamaba El Diablío de Colima Con el llavero de Santa Rosa Si Porque me eran chiquitos Me cuidaban Si pues eras el burrito Era el niño Ahí con ellos Y este Me llevaba bien con todos Con los solines Solín 1 Solín 2 Si Con ellos Con todos me llevaba bien Que chido Te dividías Y ya este Pues ya Ya te ibas tú Una jugada Con otros Igual conocías A Sardigual A Carreto A la Torre O sea todos Si Con César me llevaba muy bien Cuando iba a reforzar A su palomilla No ganabas Pero como te divertías No ganabas Pero como te divertías Ese gordo Es otra cosa Y hasta la fecha Si Si No 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 Te la puedes pasar Siempre riendo a diario Te olvidabas de la paga ¿No? Mira viejo Yo me sabía el menú Con él Huevito con longanita A diario Dice que te fortuna Fortalecía todo Al organismo Te aventaba la chida Si no Y tenía siempre ahí Quinetes muy buenos Los de Michoacán El aguilillo El vallo Quinetes muy buenos Diablillo Diablillo Se montaba dos toros Era de los De los que te sacaban De los fuertes De los fuertes Si te sacaban del apuro ¿No? Si Ya cuando Cuando ibas Que llegabas Y que iba Digo el primer equipo Se puede decir Charro Solines Víboros Llavero Villa Había un grapero muy bueno Farol de Iguala No sé ¿Ya te sentías otra cosa? No Pues estabas con lo mero Yo recuerdo que aquí En el estado de México Iba mucho Un muchacho Que se llamaba El Gis de San Rafael Muy bueno Todavía vive ¿No? Ya no Vive Si no Gis Si tiene nombre Es muy bueno Bueno fue muy bueno Si Desde ahí para allá Luego empezó a llegar La ternera A águila Digo porque ellos Eran Susana Más tierra caliente Si Placeres del oro Santa Teresa Cirángaro Que es diferente Si Allá los toros Son cinco toros Y aquí se jugaban Los días Ajá Y ahí fue Cada quien hizo su camino Ya después de ahí Yo hice mi palomilla Cuando Como siempre me ha sido Como que visualizar Y vi que el de la palomilla Se llevaba más El que llevaba La palomilla Ganaba un poquito más Dijiste De aquí soy De aquí soy De aquí soy Llegó un señor Me dio la confianza Se llamaba Toño Toño de ahí De Guastepec Ajá Llegó con unos toros Apolo el chingo Y dice Oye para contratar Una palomilla Estás con la persona Indicada Sin saber Estás con la persona Indicada Yo no sabía Ni cuánto se cobra Sí Sí Le calculé De lo que nos pagaban Sacaste cuentas Y dije mil más Porque para mí Era mucho dinero Mil más Ahí estás Luego me dijo Que sí ¿Y a quién juntaste? No, ese día No sé Marlos los toros Estaba Sergio Segura Estaban los del Español Los Mujica Me juntó Hice una recolección Ahí en Ahí en Yautepec Y Huastepec Y Yo creo que sabía Con qué iba a llegar Me traje a Villa Me traje a A Greñas A los Coyucas Ahí ya invité a mi compadre Laila Porque ya empezaba a ir para allá Con el Tiburón Con el Colas Con los Santa Marías Que siempre fueron un ícono Han sido muy buenos Y te los jalaste Me los jalé Y ya me presenté Me dijo ¿Cómo le pongo A la publicidad? ¿Cómo le pongo A la publicidad? Necesitamos poner el nombre De una palomilla Me quedé pensando Y en esos tiempos Yo me acuerdo Que tú Tengo Tengo un amigo Que se llamaba El Yorkie de San Marcos A él le agradezco Que por él me hice grapero Y él le puso a su palomilla Los Dinamita Algo así Recuerda Y pues si ese güey Es los Dinamita Yo soy los explosivos Es lo mismo Dale Que le digo Los explosivos Del macro Del macro Y de ahí se le quedó El nombre a la palomilla Y mira que ese día No nos tiraron a nadie No manches No, no No nos tiraron a nadie ¿Las nueve quedas? ¿O las diez quedas? No, fueron nueve ¿Nueve quedas? Nueve quedas No, pues llevaba La pura plombre Llevaban muy buenos jinetes ¿Y qué te dijo El ganadero fijo? No, el señor Que me contrató Hasta la fecha Lo veo Y me saluda bien Y yo igual Y ahí empezó Y como que siempre He tenido el don Como de caerle bien A la gente Sí, sí, sí Me empezaron a hablar Hablar Él me recomendó Me empezaron a hablar Hablar Pues llegué allá Con los Romualdo Los Mejía A Puebla A Guerrero Pues seguí Con muchos amigos Como hasta el día de hoy Gracias a Dios tengo Y empezó a crecer la palomilla Era algo que disfrutabas Un día de campo Familiar La neta Desgraciadamente Han cambiado las cosas La delincuencia De todo te pega Los ganaderos Los jinetes Han cambiado todo Han cambiado todo La verdad Te voy a platicar Una anécdota buena Sobre los jinetes Fuimos a jugar A ¿Dónde fue? Con Bonavista De Cuellar Y el gordo Del César Llevaba un cuñado Que se llamaba La Rana de Colima Ajá Pero era el más valiente De todos Porque siempre debes Llevar uno Que es más valiente Que todos Que le dice A ver Rana Ven güey Ven y dile al ganadero Que si no te deja montar Con tus espuelas Le vas a meter estas Y había hecho Unas de tres ganchos Como nada Lo de mi edad es Poco Tres ganchos Y el Rana Menso Va y le dice al ganadero Era el de los Cuajiotes Juan Jiménez Lo recuerdo bien Oye amigo Si no me dejas Meter mis espuelas Le voy a meter Estas a tu toro Y le dice A ver Don Juan Y lo quedo viendo Méteselas No Manches No La madriza Viejo Que se llevó Porque regresó Con César Y le dice ¿Sabes qué? Dice que se las meta Le dice el gordo Pues ya te dijo Güey Pues méteselas No No, no, no Una cosa así Y pues si Me ha tocado Toda la transición Del jaripeo ¿Verdad? Me ha tocado ver Me ha tocado ver Que ha cambiado mucho Sí Que ha cambiado mucho Y dentro de la palomía Pues gracias a Dios He disfrutado De grandes amigos Grandes espuelas No sé Mencionarte Uno Voy a dejar afuera Muchos Pero todos son Todos son buenos Sí, sí, sí Todos son buenos Yo te digo Mi base era El águila Para mí siempre ha sido Un jinete muy bueno Muy bueno Después Digo No después Digo Tan grande Como la ternera Que son los dos Claro Los dos mejores Del estado de México Para mí Para ti No te puedo decir Para mí No tengo ídolos Porque un jinete buenísimo Es mi compadre Ema Chinto Para ti ellos Para mí no Ema Ema ver a Villa Montar Te hace Querer Querer ser él Sí, sí, sí Te hace ver fácil las cosas Pero tú cuando empezaste Llegaste a ver Obviamente jinetes Y eso Te guiabas por alguien O decías Ahí este cabrón A Villa A Villa Con él A Villa A Yaver Ellos O sea Y llegaste a montar con ellos Sí, bueno Cuando iba en Guerrero Casi sí No man Me encantaba Montar con ellos Y sentías chingón Te sientes a gusto Te decía La otra vez Montar con esa palomera De que nadie se tenía que caer Nadie se tenía Que caer Era doble responsabilidad Era doble responsabilidad Entonces Pues formar parte de ellos Era Era para ti un plus O sea De la época M Villa Y de esta época O de la más reciente Ternera y Aguila Pues no Fíjate A Ternera y Aguila Se les da su lugar Sí Porque ellos han sobresalido En la parte Oriente del Estado de México Para mí Ahoy Un jinete Muy bueno No es que no podría decir tú Dime uno Hablando al chile Dime uno Porque te gusta Como aficionado No como el macro Como que vas y te sientas Y lo ves Y dices Este güey Para mí Al día de hoy Al día de hoy No sé No hay No hay A ver uno Que te llame O la neta no hay Mira Al chile Al chile Son de distintas formas Por ejemplo Un gallo Gallo de Morelia Él es un personaje Que lo ves Y le cae también A la gente Sí Que lo quiere saludar Tiene carisma No, no, no O sea Que lo ves Ya lo quieres ver Sí Y te va a aventar Una monta medio dramática Y es bueno Él es buen jinete Un rayo Un rayo de tenencia Es buenísimo Pero no trae el carisma Tanto con la gente Sí, es más serio eso Más serio Sí El motosierro es muy bueno Igual otro pinche Pero no No tiene el carisma Con la gente No dice nada Es muy bueno Pero no tiene el carisma Con la gente Ya Joel Joel es buenísimo Él para mí El día de hoy Le pone la muestra A muchos Sí Vas, lo ves Siempre está sonriendo Es amable Sí Y es esa A pesar de que es muy Bueno Como que te dan ganas De estar con él Sí, sí, sí Como gallo Siempre sí Has visto a gallo Siempre está sonriendo Sí, siempre está en la chispa El güey Siempre, siempre Entonces es donde ya Disbaría, ¿no? Sí, sí, sí Entonces para mí Ellos son muy buenos De los buenos Oye, Macro Dentro de tu carrera Cuando montaste Cuando tenías la palomilla Cuando andabas Con los elásticos ¿Cómo era la relación Con los ganaderos? Porque hoy en día Ya sabes que Todo el mundo comenta O siempre hay un conflicto Ya te enteraste De que pasó esto Que si el ganadero O el quinieto hizo esto Con ustedes ¿Cómo era la relación? Pues cuando ¿Era buena o la neta Cada quien hacía su chamba? Yo no voy a decir De repente ¿Llegaste a tener problemas? Pues sí Como todo Como todo Es que ustedes No se dejaban, güey Te puedo decir Con el que a lo mejor Algún día Tuve una situación Conflictiva Pues es que era diferente ¿No? Era diferente el calor Con el que alguna vez Tuve alguna situación Fue con Javier Cuando Con Javier Uriostegui Ahí en Tiltzapotla Llevé a un amigo Un compadre mío Que le montó al columpio Ajá Y él no pensó Que le iba a quedar al todo Y desde ahí ya salió mal Era apasionado Javier Era apasionado Y ahí salimos Un poquito mal Porque tú al dar la cara Por alguien La debes dar en todos los sentidos Claro Porque en ese momento Tú vas a comer de él O sea tú vas a llevarte un peso Y si sale golpeado Tú vas a responder por él Claro Porque para ser patrón Es lo que hay que saber hacer Que muchos no lo hacen La neta Entonces yo te puedo decir Fue con Javier A lo mejor tuve una discusión Y de ahí para allá Pues ya sabemos Desde que te dicen Yo te puedo decir una cosa A cualquier jinete Le dices Vamos a ir Con una ganadería buena Ah no Yo soy el mejor jinete Pero ya cuando están ahí A ese toro no le monto Ese está muy grande Ese está muy chiquito Ese está flaco O sea Espérate Ya empiezan los peros ¿No? Y todos ya sabemos Qué pretal lleva Así es Qué cajón lleva Así es Para qué te avientas ¿No? Si no puedo Mejor digo no Así es Yo creo que es lo correcto Sí Porque también ellos Saben con qué jinetes Vas a llegar tú Así es Porque la gente también Digo Se merece un respeto Tú una palomilla Que creen que es un poquito Mejor que los otros Cobra un poquito más Claro Entonces desde ahí Ya estamos mal ¿No rebelde? Sí, sí, sí Es como todo ¿No? Es como todo Pues ya mejor Eso de discutir Como que no se me ha dado mucho Sí, porque era lo que Comentan muchos Y a lo largo de este Rollo del jaripeón De sus inicios Hasta el día de hoy Que hoy se queja más Por el rollo de las redes sociales Porque antes A ustedes no los veían Ni madres más Y cuando ibas a la plaza Y hoy en día Con redes sociales Ves todo Muchos se quejan Que del cajón de Memo Que del cajón de no sé quién Que del cajón de esto Pues no vayan Como dicen ¿Para qué vas a montar? Nada más ¿No? Ya estando ahí Empiezas a decir No es que trae un cajón No, ya saben que el señor Trae así Ya saben que el señor Trae un pretal así Ya saben cómo se manejan Los caporales No vayan Ahora yo te puedo decir algo O sea Yo pienso La genética de los toros Pues es como al día de todos La quieres mejorar Claro Evostrucción ¿Estás de acuerdo? Claro Entonces ¿Qué me corresponde A mí como jinete? Hacer lo mismo Irme a correr Viejo En lugar de irme a tomar Me voy a correr Dejar de andar Viviando ¿No? Tratar de ser mejor persona Claro Porque me la puedo pasar Quejándome toda la vida Así es Pero ¿De qué sirve? Sí, eso es cierto Totalmente de acuerdo Y pretextos siempre hay muchos Sí, totalmente de acuerdo Pretextos siempre hay muchos A todo mundo le pones peros Y eso Pero ya calamera Ahora es lo mismo Era lo que yo les comentaba A los jinetes Es que ustedes dicen Que el pretal de hoy en día Que pues dile al caporal Al ganadero No voy a montar compadre Porque no me vas a No me tienes las condiciones Adecuadas para guardar mi seguridad Pero ya estando ahí Hacen su desmadre Pues ya ¿Para qué? Ya ¿Para qué lo haces? Es desde un principio ¿No? Son modas ¿No? Por ejemplo Yo me acuerdo Cuando Cuando este Cuando todos sacaron Pretales anchos Que vieron que Memo Sacó un pretal ancho Y Federico Todos sacaron Pretales anchos Sí, 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 sí Cuando vieron que el cajón Lo cortaron Todos cortaron Sí, 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 sí Cuando vieron que En realidad El cajón es más ancho Todos lucieron ancho Cuando llegó Lo mismo Entonces Todo eso te tienes que adaptar Claro Claro Y yo te puedo decir O sea, alguien adaptado Yo traía un jinete muy bueno Los de Santo Tomás Son muy buenos El Weary El de Santo Tomás Sí Mira, ese jinete Dijo una vez Este Un amigo Patrón Este Oscar Este sí Trae productos De gallinas Trae huevos Claro El cajón El cajón Nunca le pusieron Pretexto El águila Igual O sea Llegaban Weary Llegaba Agarraba las grapas Y como estuviera el toro Se le aventaba Y lo agarraba bien Y daba un montonón Qué chido El águila llegaba Y pum Se le aventaba Rapidísimo Rapidísimo El águila Rapidísimo Tú lo sabes Chino Rapidísimo Tú lo sabes Yo mi respeto Es para el águila Llega y pum Se aventaba Sí Y mi compadre Siempre fue Lo único que sí Siempre pedía Que no le dieran Un toro alto Y cornudo Era lo único No, no Mi compadre le tenía No sé si miedo Pero más respeto A los toros grandes Y cornudos Desde que un día Un toro de Memo En Guajintlán Ajá Lo aventó feo No manches Sí Un toro negro Y desde ahí Desde ahí Le agarró mucho miedo A los toros grandes Cornudos Tú llegaste a tener Algún temor Por alguno Decir No, la neta No le voy a montar A este cabrón O a todos Si le montaste Es que mira Ya de repente Pues es algo Que te dedicas Y te tienes que visualizar En eso Porque El tiempo que monté Yo decía Pues voy a montar Y quería montar Sí No me fijaba Yo creo que me fijaba Tantito después Ya lo del dinero Pero Yo quería montar Y salir bien Ok Yo era lo que quería O sea No sé si estaba cornudo Si no estaba cornudo Yo quería montar Y quería salir bien Y quería quedarle Porque sabía que si me tiraba Me iba a dar una Madreza Sí, sí, sí Entonces Pues ahí no Como que me ideal Me idealicé Me idealicé Para este Para siempre hacer eso Qué chido Que te puedo decir una cosa Alguien que te diga Yo no tengo miedo Sí, es una jalada Sí, es una jalada Allá en tu pueblo Veíamos a muchos Yo veía Ahí está Alborola Sí Chavira Chavirita Pero no todos Tienen el mismo don Sí Como que esto es un don Yo quisiera Que mi mamá me ha ido a ver No manches Es la única vez Que mi mamá me ha ido a ver La última y la primera ¿No? Porque ha de haber dicho La neta ¿Recuerdas al paisán de Adán Velázquez? Sí, sí, sí Imagínate un niño montarle ese elefante Ay, ¿y tu mamá? Me mandó a decir Que no lo hiciera ¿Neta? Cuando vio el toro Bájalo Bájalo No, no, no No recuerdo Quién llegó Y dice Dice tu mamá Que no le montes Que no se va a bajar Y te va a dar una chinga Pues ya estoy aquí, ¿no? Le dile que no Porque se vaya a caer Que ella se queda arriba Y la monté Y gracias a Dios Le quedé Se queda No, no ¿Fue la mejor monta Que hiciste? Para mí Lo que significa De corazón Ajá La mejor Por todo lo que se presentó El toro Tu mamá Y la plaza, ¿no? Yo creo que De la que más sentimiento Le puedo tener Yo creo que sí Por todo el entorno Y por lo que significaba Ese toro antes Era una cosa chula Era un toro Y la peor que te haya pasado O que no te haya gustado a ti La peor No sé A todas les he aprendido algo Sí A todas les he aprendido Pero hubo una que has dicho No, esta sí la cagué Pinche, güey Algo me pasó Cuando Es que ya O sea, ya no hay O sea, ya puedes poner Mil pretextos Mil pretextos Sí, sí, sí Pero a todo le pones No, lo agarré con la espuela Mi gancho estaba volteado Sí, sí, sí Me ganó en la salida Sí, sí, sí Ah, te voy a conseguir Unas fotos Le monté a un toro Que se llamaba El Caramelo de Sergio Segura Sí Por los chingos Esa, yo creo que esa monta Yo creo que es de la De todos los accidentes Que me han pasado Yo creo que es de las Que más recuerdo O sea, ¿fue el peor accidente? No, me han pasado muchas cosas No, pero bueno, que digas No, ese Yo creo que fue de los peores Sí Te voy a pasar esas fotos ¿Qué te pasó ahí? Fue por los chingos El Caramelo Andaba muy bien ese toro Sí Andaba a ver el Caramelo Suavecito O sea, el acordeón Sí Y a todos los monté Pero ese día me tocó montarle Al Caramelo Al de Sergio Segura Y Y haz de cuenta Don Sergio Monté con Con Martín Carreto Sí Por los chingos Iba Íbamos quedándole casi a todos Y a mí me tocó montar el toro Dicen Dicen Lo fuerte El monta número 10 Y la La estelar Por el toro Por el toro No por mí Villas había ido a A Chimpanzingo Ese día le montó al Al osito Al Dapanguito En la Belisario Arteaga Sí Y a mí me tocó quedarme A sacar ese compromiso Y yo me acuerdo Que toda la feria No había caído Ya había entrado La Estrella Ya había entrado No sé Marcelino Héctor Contra el Caramelo Sí Y a todos Les había quedado Yo iba bien arriba Y me tocó el Caramelo Y el señor Don Sergio Llevaba un cajón muy ancho Y abrió un tanto más La puerta De lo que ancho Que iba Otro tanto Yo enanito De chiquito De chiquito El toro El toro no era un torazo Alto Sí Era un toro normal Tú lo ves No estaba ni gatudo Nada Era un toro normalito Que entonces yo lo monto Pero el toro tenía Una maña muy fea Entonces cuando salía El toro ya iba Y ya daba la vuelta Y ahí te regresaba Entonces cuando me la aviento El toro me mete Hacia enfrente Como al tercer reparo Y salgo así enfrente Valga la redundancia Y la pierna izquierda Se me queda colgada Del gato Entonces Pues se encaja bien El gancho No maña Y ahí me mete Abajo de las patas Pero ya por enfrente Y hay unas fotos Muy dramáticas ¿Te pisó? Mucho 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 ¿Y qué te pasó ahí? Después de tan Después de mucho tiempo No sé cómo me destrabaron Y yo reaccioné Ya Ya cuando me apagó Don Martín Que llegamos enfrente De la terminal De autobuses Y yo me quedaba Estaba en un hotel Atrás de la terminal Me llevaron a mi cuarto Me acosté Y me dijeron ¿Quieres ir al doctor? Les dije no Estaba todo muy raspado Muy golpeado Le dije no Y pasó A otro día recuerdo A otro día llegó Llegó el chaval De las chaparreras Don Salvador Sí De Chimilco Que siempre era Un ícono He sido único Yo le digo padrino Yo le digo padrino A Don Chava Llegó Me vio Y me Me dio algo Él se fue a hacer Su negocio De las chaparreras Y recuerdo Que al tercer día Cerraban la feria En Polochín Yo andaba mal Vio Decían los de Igual Han sido mucho De las cosas espirituales Sí, sí, sí Decían que ya se me había ido Mi espíritu Decían Decían que ya se me había ido Mi espíritu Porque yo estaba En otro color En otro día Fíjate Me quise hacer el valiente Me anoté un toro Y ya no pude No mames Después de la pinche zapatilla Querías montar Ya no pude O sea, yo quería montar Y ya no pude Ya no pude Estaba Don Chava Y me dijo No, Macro No montes No Me abrazo Y dice No, no montes Le habló a Martín Y dice No, no puede montar Y le montó El farol de Iguala Ya había montado Y le montó a otro toro Y dice Ya me llevó a mi cuarto Y dice Al rato vengo por ti Llegó a otro día Y me llevó a la iglesia De De este De Iguala Habló con el padre Y me dijo Pásale Llevaba Un rosario Llevaba Igual una de San Benito Y Y le dijo el padre Póngase al lado Y que pone su mano En mi cabeza Y que empieza a rezar Pero fue Cerré los ojos Estuvo rezándome el padre Un buen tiempo Sí Le dijo a Chava que me pusiera El rosario Que me pusiera La medalla Y Y este Ya Ya está Nada más Ya Viejo Ese día en la tarde Nos subían en la camioneta En una pick-up Que tenía Don Martín Me salí Y me subí En la noche Estaba montando Le montaba un toro Que se llamaba El gato volador De Guitseco Por Dios Por Dios Por Dios Yo de ahí Le tomé mucho cariño Y respeto a Don Chava Un saludo Y hasta la fecha Le digo padrino Porque Es algo espiritual Es algo del alma O sea No sabes Si sea cierto Pero Tú lo viviste Tú lo sentiste Y hoy en día Es con lo que puedes Estar ¿No? Ay Ves que accidentes Me han sucedido Muchos No mamas Eres un pinche Rompecabezas Muchos Y de todo lo que te pasó Macro Nunca dijiste Ya estuvo La neta No Fíjate que Pinche El orgullo Te hace levantarte El orgullo Y el hambre Es que eran jinetes Ustedes Carlos La neta Siempre lo he dicho Te platicaba El otro día De Te platicaba El otro día De la pisada Que tengo Como de Nike Entonces Digo ¿Tu tatuaje? No El tatuaje Que tengo Entonces me caracteriza El tatuaje Eres el Nike El macro de la Nike Sí El macro de la Nike Tengo pisado Pisado El 14 de febrero Hace ya como 15 años ¿Y qué día no? 14 de febrero Día del amor De la misa En Tuzán Tuzán La Michoacán Y digo Characo El señor Manuel Saucedo Si me ve Lo debe saber Y no me deja mentir Le monté un toro De él Que se llamaba El árabe Muy bueno el toro Le quité Lo invicto Ahí en Tuzantla Y otro día Un jinete Se raja En la plaza San Miguel Rodó San Miguel En Rivapalacio Y le tuve que montar Al Furia De Benito Díaz Que era un torazo Y le quedé Pero llegar a tu casa A ver a tu familia Con que lo pagas Con que lo pagas Ya llevas Llegas con otra Perspectiva Porque a mi siempre Me gustó O siempre he sido así Muy apegado Si quieres crecer Debes Para ser Como alguien Debes tratar de ser igual Pero no en lo malo Si lo bueno En lo bueno Y si puedes superarlo ¿No? Es porque el sol Salió para todos Y todos tenemos Ahorita Dios gracias Yo me siento Dos piernas Dos ojos Dos manos Todo un gran corazón Si Entonces debo de enfocarlo A querer ser igual Porque eso De que dices No es que yo le tengo envidia A alguien de la buena Esas son chingaderas Desde ahí estás jodido No hay envidia de la buena Ni de la mala Ya que el hecho De que tú pienses En envidiar a alguien Estás jodido Estás jodido Estás jodido Me acuerdo una vez Cuando conocí A un gran hombre Lo quiero mucho A Federico Figueroa Si Él Me ve a Nanito Y a él Le gustan los toros chaparritos Los jinetes chaparritos Porque los toros Dice de él Que los hace ver muy bien Pero jinetes buenos Cuando me vio Y empecé a trabajar con él Hay un torneo Que se llama El Rey de Reyes Si El octavo Rey de Reyes Llegamos a la final Y recuerdo aún Recuerdo en esos En esos años En la Feria de Juliantla Le tengo mucho cariño A Guerrero Pues que te sea el otro día Si Porque me ha ido muy bien Si Me ha ido muy bien Allá en Guerrero Tengo muchas anécdotas Padres de allá Si Una Te voy a contar Una rápida En la Feria de Juliantla 2007 2006 Por ahí Si alguien tiene ese video Por favor Pásenmelo Si Le monté Me recuerdo bien Fue una portada Del señor Ortiz De los discos De los discos De las filmaciones Ortiz Fue la portada Porque cuando yo montaba Yo quería ver las películas O sea Quería verme en la tele Ya me tocó la época De la VHS La película Beta Pero cuando sacaron los discos Te querías ver Y ya ver tu nombre En una portada Soy artista Viejo Y recuerdo esa película Te voy a agradecer Si me la puedes Decía macro Contra cohete Y palo verde El palo verde Era un toraz Y a don Manuel Recuerdo esa feria Y está en la película Que le quedo A los dos toros A los dos toros Les quedo Entra el señor Joan Sebastián Don Manuel Me pasan al centro Del ruedo Que chingón Y llega Joan Se quita el sombrero Cabrón Que eso Es muchísimo Yo creo que muy pocas veces Lo hizo No macro Joan Se quito el sombrero Al frente del ruedo Eso Te da un plus O sea Dices No Soy Soy de otro planeta Al siguiente año Te veneró el rey Del jaripeo Papá Nada más No Eso está en video Que chingón El este Y un año antes Supone No Y años atrás Fíjate Cómo son las cosas Ya trabaja con Fede Le Me monté Un toro Que se llamaba El satélite Fue en el año Del rey de reyes Si Y Y recuerdo Que había Acababa de nacer Mi hija Jose La más grande Si Y me dice Fede Ven a montar Enano El Por ahí me puso Un apodo Me veía Y decía Enanuel Enanuel Me llamo Víctor Manuel Enanuel Como que siempre Hemos sido así Como que Bufarnos Bufándonos De los demás Está padre Ese pedo Como que siempre Hay que tomarlo Con el buen Claro Dice Ven a montar A la feria Y si hubiera sido Otra ocasión A mí me hubiera No Hubiera faltado Patas Para salir Corriendo Sí Porque era Una feria Muy grande Sí Yo no puedo Es el cumpleaños De mi hija Y le voy a hacer Su primer añito Si vienes Te regalo Lo del pastel Te pago una lana Pero ven Pues ahí voy Cabrón Me convence Y llego No Le hice El toro El toro Pasó luego A pertenecer Al Guamuchi Era un torazo Nadie le quería montar El satélite Y el sanmarqueño Eran ídolos Eran buenos Los toros Me lo echaron Yo le monté De grapa Porque el toro Era de lazo No De un jugadón Y me saca Hacia atrás En la cadera Y le hago Un rajadón Como de este tamaño No mames Me quedé colgado Y me aviento Y que llega Fede Y yo pues se me va a regañar Mi patrón impone Me va a regañar No No me regañó No me dijo nada Me premió Algo así como El rascanubes No El satélite Era otra cosa Si El satélite Era otra cosa ¿Se volaba más? ¿Se alzaba más? No Es que el toro salía Era un toro Y agudo Negro Salí Fum Fum No Y buenísimo Y bravo Como el sol Y pasó Lo que tú decías Yo No sé si no era miedo Me gustaba montar O no me gustaba Mi vida Llegamos Al rey de reyes Le montó Al super show Y calificamos A la final Cuando Un gran amigo Y buenísimo amigo De mucho respeto El chino guerrero Se la gana Con el recreo Cuando lo priva Si no hubiera sido eso Yo creo que hubiéramos ganado También este torneo Fue un poquito más sentimental El rollo No por la privada La neta No y es que chino Es una institución Sí Si no si sabías que los mejores jinetes Que de los que puede haber Es que él era charro Ahí en Yautepec Que él era charro Y si te das cuenta Un jinete De jaripeo Que sale de charro Traen el mismo El mismo aspecto Sí Por ejemplo Ternara trae un Un muchacho Que le estaba No enseñando Lo acompañado Que se llamaba El mic Si tú les das El estilo A los que son charros Se vuelven jinetes Ellos son así Como muy Muy lineales Sí Si van así bien Bien lineales Y van bien vestidos Sí Porque es otro Tipo de deporte Le dan otra visión Chino era de ellos Y fue buenísimo Chino Yo creo que Meterle la mano A un toro Como lo hacía él Era de mucho respeto Era cañón Era de mucho respeto Yo no he visto a uno No sé Tú eres el experto Al macro No No hay comparación Muy bueno Es lo que comentan muchos Hay muchas diferencias Porque yo lo he dicho Y he querido hacer Como que un cuestionamiento A Jinetes Como ustedes O a locutores Que a ustedes Para ustedes Quien sería El mejor jinete Que ha habido O ha dado La república mexicana Y pues muchos dicen Que por los estilos Que por esto Pero si debe haber Un jinete muy completo Yo lo siento así No lo sé a la jore Estoy mal Que debe decir Este wey Tiene todo Para ver O para ser El icono Del jaripe Pues digo Jinete completo Sí Completo Puede ser Ema Sí Jinete completo Ema Tanto te montaba grapa Y si lo veías No te necesito comer Cómo agarraba los toros Con una mano Y de lazo Era igual Era igual de bueno Yo creo que los ganaderos Cuando veían Es un jinete bueno Es un jinete bueno No Yo a temblar Pues era cuando Los toros Caprieta Los tiros Charro Este La ternera Son jinetes De diferente pata Claro Claro De diferente forma Sí Sí Pero para mí Chino fue buenísimo Y ese torneo Lo recuerdo bien Fue muy bueno Ese torneo Se rozaba bien La gente Tú querías en esos tiempos Llegar a esos torneos Sí No Si llegamos a un torneo Eran los mundiales En el fútbol ¿No? Los mundiales En el fútbol Llegar a un torneo Si era lo máximo Lo máximo Yo tuve la fortuna De estar en varios Pero era una Una chinga No pues cabrón Porque tenías que trabajar Para llegar ahí Exacto Tenías que trabajar Para llegar ahí Ahora como de edazo No Ah quiero estos jinetes Voy a hacer un torneito Y ya le pongo tal nombre ¿No? Todo ha cambiado Todo ha cambiado Sí ¿Qué cambiarías macro Del jaripeo actual? Del jaripeo actual Sí ¿Qué le cambiarías? Para regresar a la época Que ustedes hicieron Este Como lo dice En la época de oro Entonces a lo mejor Hablando al chile Güey A ganaderos A jinetes Tú vieja Al telecir Ya no montas ¿Qué te pueden decir? A ganaderos Que les puedes pedir Que un toro bueno Y le quito las palabras A Memo En voz Estamos conviviendo En Michoacán Con Fede Un toro bueno Va a ser bueno Es bueno el toro Que se dejen De que si le pongo El pretal gancho Que si le pongo En el cajón Más alto Que le den respeto A la gente La gente Va a ver un jaripeo La gente No quiere ver Que ya tiró De dos reparos A un jinete Es eso Yo creo que Tiene más valor Un toro bueno Que querer Hacerte una ilusión Donde no la hay Todos quisiéramos Tener un toro bueno Pero sabes que Ay Y el sueño de todos Es vendérselo A las grandes ganaderías Pero no Un toro bueno La genética es buena Nada más Y a los jinetes Pues que te pues digo Entonces el que El que metan Pretal grande O les pongan Ganchos De la empresa Eso no tiene Nada que ver Para que un jinete La neta No se quiera subir Si Si tiene que ver Y afecta también La parte del espectáculo Porque Porque Yo soy bueno Pero si me das Una herramienta mala Como voy a ser bueno Si Pero yo creo que Entonces Desde un principio No deben de hablar Sabes que Mira vamos a hacer esto Que ya se perdió Eso la neta Macro Estás de acuerdo O sea Pero es lo correcto Si Y lo que tu decías O sea Si yo acepto Si pues eso Ya mejor ni hables Bueno No digas que Por el cajón Que desde un principio No voy a montar Por tus condiciones Se acabó Ya Se acabó Si Si Y los perjudicados Son todos Y más la gente Que va a pagar un boleto Y los ganaderos Que se van a comprar A poner las condiciones Como el jinete Deber querer Te digo Los muchachos Yo no sé Yo los veo Que hay muchachos buenos Pero Pero desgraciadamente Los vicios Que todos nos gustan A mi me gusta tomar Tu tuviste vicios La neta La verdad A mi me gusta tomar Me sigue gustando Pero en tu chamba No Si me tocó ver Si me tocó ver Pero no A dios gracias No Fíjate que cuando Cuando montaba Y me caía O le iba a montar A un toro Ya estaba En las películas Me gustaba verlos Ya Porque un toro Para mi Siempre da el mismo juego Si 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 O sea Si tu eres Experto en películas Un toro Sale Y si da dos reparos Y da dos vueltas A la derecha Lo va a hacer Casi siempre Si si Es muy difícil Que lo cambie Es muy difícil Que lo cambie Pero si te pones De tu parte Te vas a correr Este Estudias un poco Como cualquier otra Carrera Pues haces un mejor Espectáculo Claro Yo quisiera eso No Irme a sentarme Y gastarme Porque es una lana No Es una lana Hermano Es una lana Y luego Cuando Cuando haces empresa Cuando pierdes Pues los últimos Que la pagan Pues son todos Claro No te llevas Lo que Lo que tu prometiste Nadie se lleva Lo que Va pensando En ganar Si 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 Y al final De cuentas El empresario Se queda con deudas Se queda bien golpeado No le paga Los jinetes No le paga Los toros No le paga Las mayordomías No le paga El de la plaza No le paga El de la lona Ya valió mal Se chingó La economía Ya valió mal ¿Estás de acuerdo? Si 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 Tu lo has vivido Si no Hacer un jaripeo No es cualquier cosa Y Y es lo que Alguien No creo que sea Para hacer un jaripeo Son dos cosas Huevos y dinero Que raro No hay otras Si la neta si Dijo un amigo De Michoacán Eso Que su papá Le enseñó eso Huevos y dinero Si 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 Pero si es bien complicado Bien complicado Admiraste algún ganadero Admiras algún ganadero Macrito La neta Hablando al chile No porque sea Tu cuate o algo Sino porque realmente Ha hecho las cosas bien En el jaripeo Tanto con sus animales Tanto Por la seguridad De los jinetes ¿Tú admiras a alguien? ¿O hay alguien Que lo haga? Mira Para mí Son distintas cosas Pero Y se los toma así ¿No? Íconos del jaripeo El señor Ocampo Don Memo Es un ícono Si Y la verdad Todos quieren montar Sus toros Todos van por un pinche reparo Y van a cobrar Que no tienen vergüenza Si 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 Fede Fede tiene su estilo Es diferente Y es un ícono El jaripeo Si Yo le admiro A Luisito García Todo lo que sabe De genética De todos Ya Para mí la genética Ahorita que él trae Es la mejor ¿Neta? La mejor Para mí O sea Porque son distintas cosas Ellos son ganaderos Exacto Ellos son ganaderos Exacto Los demás Nos gusta comprar toros Y que un toro bueno Y que otro toro bueno O armar Tu ganadería La genética Que ellos traen Ya es ser ganadero Entonces por ejemplo Yo me gusta a mí El señor Ocampo El señor Memo Memillo Memillo Junior Oscar Ellos de esa familia Me encanta Como sacan Sus Su genética Ajá Federico Federico es una institución Federico es una institución Y con todos Y con todos ellos Llevas buena relación Buena relación Y ahorita puedes ir O escuchar una plática Entre Fede y Luis No acabas Tú no les entiendes Porque se saben El nombre El del papá El abuelo El abuelo Eso es ser ganadero Claro El besito tiene una genética Que para mí El día de hoy Es de lo mejor Claro Se ha preocupado Por mejorar la genética De los toros de juego Sí, sí, sí El señor Martín Selección Michoacán Siempre ha sido una institución Puro mexicanito, ¿verdad? Puro mexicano Martín Martín Junior Puro mexicano Y cambia, ¿no? Ganaderías buenas Las anteriores La maldita Era cuando te Vamos a ir a montar la maldita Ya sabes que iba a traer unos elefantes Y buenos, cabrón Y hasta el día del hoy El asco Pero es que tienen algo Que un ejemplo Dice Chuy Que a él le gustaron Los toros Bueno, fueron fuertes Porque no es lo mismo Pegar Me ponía de ejemplo A la mejor a mí Sí Que a Maitai Son cabrón Sí, sí, sí Es la misma Sí A Puebla Pues los Mejía Los Romualdos Y ahí para allá Muchos amigos Entonces Yo la verdad Como me llevo bien Con todos Es difícil Sí, sí, sí Es difícil Ahorita Ángel García Está también Está en una torada buena Haciendo cosas buenas Oye Macro Hiciste Hiciste Algo Referente A tu carrera De jinete Viviste bien Construiste algo Esto lo comento Siempre Con los Los jinetes Para que las Los chavos De hoy en día Pues vean Que sí se puede Siempre y cuando Lleves una buena línea Lleves una buena Mentalidad De hacer las cosas Y que no lo vean Por el Soy jinete Y tengo a las chavas Las bandas El desmadre ¿No? Sino que realmente Si vives de jinete Sí puedes hacer algo ¿No? Fíjate que un jinete Si lo toman como Como una carrera Que así se debe de tomar Así es Así es Es un deporte extremo Así es Es bien pagado ¿Eh? ¿Sí? Es bien pagado ¿Pero tú sí hiciste algo? Gracias a Dios Sí ¿Neta? Gracias a Dios Sí Y tú has visto O sea viviste Vivió tu familia De tus montas De tus madras De tus madras Un día me aventé ahí Con mi esposa Y le dije No Cuando me casé con ella Te puedo decir De mis piernas Salió para Para casarme Por la iglesia Qué chingón De mis piernas Salió Ella está un poquito Mejor acomodada Y fue el requisito Que me pidió mi suegro Que lo quise mucho Que la sacara Como ella se merecía Y ella se merece De ser la madre De mis hijas Se merecía mucho Se merece mucho ¿No? Y su bodota Papá Gracias a Dios Pues yo recuerdo Muy Había como mil gentes Claro Pero fue de las mejores Lo bueno Que le caes Que le caes mal A todo el mundo ¿Va? No Pues Bien Y salieron de mis piernas Ella me puso Una condición Que ella quería Vivir como Como hasta ese momento Fuimos Nosotros los dos Compramos Todos los muebles Qué chido Antes de estar juntos Este Y siempre he tratado De De darle Lo que ella se merece ¿No? Tengo Tengo tres hijas Y mucho tiempo Vivimos Del jaripeo Me han gustado Los coches Me han gustado Vivir bien Comer bien Y todo ha salido De Bueno había salido De En unos años De Del tema De los jaripeos Que padre De irme a trabajar De irme a trabajar Tú me dices Yo no tengo tema O sea De Me acuerdo Un día Que me aventé Malamente Me aventé La de Cuando fui a pedirla A mi esposa Me aventé No voy a trabajar De obrero Porque yo había Trabajado de obrero Sí, sí, sí Pero cuando vi Que Que no salía Para lo que yo Como yo quería vivir Sí Cambió mi forma De pensar Tuve que regresar A los toros Me fui de comerciante Compré una tienda También no la hice Me fui Con mi suegro Cargaba pacas A manejar A manejar Los trailers Y todo Pero No era lo mío Entonces dije Mejor le echo ganas A lo mío Que es montar Toros Llevar jinetes En mucho tiempo Viví de ello Pero que sé Trabajar de todo Desde De todo De todo Sí, sí Es más Me acuerdo Una vez Si le compraba Chacharas A los amigos A mí me iba a vender Los tianguis Porque a mí me gusta Conocer a la gente Y echar relajo Eres arbuendero Eres arbuendero Y me gusta ser humilde Entonces Le compraba A chacharas Mis amigos Me iban Al tianguis A vender Pero a mí Significaba Un peso más Para la casa Sí, sí Todo lo que generara Y fíjate que Yo he pensado En algo Que El querer ser Como alguien Pero tú debes De imitarlo De la mejor forma Lo bueno Lo bueno Y por ejemplo Si quieres vivir Bien Y irte a comer Un buen restaurante Trabaja Claro Hazlo Pero Sin que dañes A los demás Sí, sí, sí Y siempre ha sido así Y digo Pues por eso estoy Todavía acá Y le agradezco a Dios Pues le digo A mi mamá Y a mis hijos A Fabiola La verdad Yo creo que soy De otro planeta Me ha pasado De todo Y sí Te ha pasado Hasta lo que no De todo Me ha pasado Pero te has levantado Macro Y eso es lo bendito Dios Lo que Lo que haces A las grandes personas A las grandes figuras Y pues tú Sigues siendo Y seguirás siendo Una figura En el mundo Del jaripeo La gente te quiere mucho La gente habla bien de ti Yo no he oído Hasta ahorita Algún comentario malo De que macro esto Macro lo otro A lo mejor Si lo subo No lo subo No lo sé Pero hasta el día de hoy Pues la gente La gente Tiene un buen Una buena perspectiva Sobre tu persona Y qué mejor Sobre Sobre el jinete Que fuiste Fíjate que sí Le agradezco a Dios Y a la vida Rodearme de grandes amigos ¿Verdad? Pues eso no O sea Ser amigo Ser humilde No 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 ser más que los demás Ni creerte más De los demás ¿No? El dinero no hace A la persona O sea Yo sigo siendo igual Y llego Y vamos a tomarnos Una foto Y esto y lo otro Después de muchos años Rode Y fíjate que yo A mi hermano No le gustó Los toros A diferencia Por ejemplo Del enano Del cobi Del gallo Que fueron buenos Yo no Dios me Me socorrió Con tres hijas Las amo Y le agradezco A él y a la vida Que estén sanas Y que yo esté sano Que no sé por qué Sigo acá No cabrón Después de todo lo que te pasó Han pasado muchas cosas No No Te tendrían que haber puesto El gato De San Andrés No 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 Me han pasado No Llegaste a ver la muerte Algún día Así como lo comentan La neta ¿Sí? No Sí ¿Y viste esa lucecita blanca Que dice? No Sí Pero la A la vez más cabrón Que sí Que digo No sé Si sea la muerte Lo que sea Porque lo bueno Y lo malo Sí Existe Claro Fuimos a Allá Guerrero A Mayan Yo llevaba la jugada Y Echaron un toro de grapa Cuando habían dicho que no Es malamente Y desgraciadamente Yo iba crudo Iba borracho Y le montó a un toro Que era una palomía muy buena La que iba Iba chinto Chino de Jalisco Chinto Sí, sí, sí Politas Águila Chanón Pura cosa buena Todos los santamarías Daban terror Cuando eran los santamarías Sí Era una palomía Que de respeto Me los llevé Y Le monté al toro Borracho Malamente A ese toro Dicen que venía De la costa de Acapulco Un toro pelón grande Casi como el cibernético A ese toro cibernético Le quedaba ya con el Pobi Sí Ahí te lo puede platicar Pero casi igual el toro Se lo iban a vender a mí Me decía Le montó Y el toro ya había acabado De dar su jugada Y le quedé rebelde Le quedé Entonces yo malamente Ya lo llevaba así hinchado Le bajo la pierna izquierda Porque no lo quería enlazar Le bajo la pierna izquierda Me le regreso Y el toro repara Y cabeza con cabeza Acá me agarró Pero entonces En el centro de la cabeza Toda tu vértebra De la fría La chingada Arré Y le pedí de favor Alcolas Al de Santa María Que se quedara de encargado Le hablé a mi mamá A mi esposa Que me fueran a recoger Porque yo no aguantaba Y me llevaron Bueno Me vine en el autobús Cuando me vieron Parecía anticristo Cabrón Vaya en el autobús No me querían subir En el autobús De igual Luego mi collarín Que me hicieron Que me hicieron Fue con un cartón Eso fue una de tantas Entonces cuando Recuerdo Cuando me sacaron Cargando En Mayanel En un corral de cemento Recuerdo que yo vi Yo vi O sentí Que yo estaba Fuera de mi cuerpo Y vi como Como me iban Cargando Como me llevaban Cargando Fueron las veces Más caritas Pero es que Se suena Otra Podría decir Entonces cuando Agarré y vi Que me atendieron Pues yo nada Güey Me laventé al cuerpo Ya no me voy Ni madre Ya regresé Ya fue cuando me vine En el autobús Pero si lo recuerdo bien No manches Si te estabas yendo Te estaba yendo Y luego otra vez Muy chistosa Fue cuando El jirafales Me quebró Cinco costillas De este lado Cuando era el jirafales Cuando era el jirafales Fíjate Lo que es No tener visión O ser Atravancado Atravancado Hay una monta Te la puedo mostrar Que fue una En la En Acrópolis En Puebla Si Fueron los Oaxacos Los Pueblas Y nosotros los explosivos Si Mi compadre El Águila Le monta el mezcal Todos se cayeron Los Oaxacos Todos se cayeron Y yo le monto Al jirafales Y le quedo Delazo Si Fue la única monta Que Este Que Que yo le Le quedaste Que yo le quedé Que yo le quedé Entonces Le quedo en Acrópolis Y otro día Íbamos a Santiago A Michoacán Veo malamente El premio Para el toro Veo Veo el premio Para el toro Y este Y llevaba Pantalones Botellas buenas Dinero Y el toro Yo se lo había Anotado A un muchacho Que se llamaba El Cuil De Santa María Agarro Y en mi ambición Pendeja Le digo A Oscar Yo le monto Pero le voy a montar A aquel Le digo No, no, no Yo le monto Yo le monto Pues ya le había Quedado una noche Antes Ya le había montado Otras veces Y ahí está La monta También Fue En la primera monta El muchacho alegre Se lo llevan Que le había Entrado la pierna Y les dice Si se falleció Ese día El muchacho alegre Y luego La ambulancia Aparecía Ida y vuelta Creo que hubieran Llevado dos ambulancias Y a mi me toca Cuando le monto A los jirafales O sea Está en la película Se ve como Me pisa Se ve que me pisa A la cabeza Pero no Me pisó las costillas Me quebró Cinco costillas Pero fue por mi error Por mi ambición Claro Sí, se se atraban Llegamos al hospital Y algo muy chistoso Agarraba Y me quedan viendo Los doctores Y dicen Este se va a morir Igual que el otro ¿Neta? Así de frío son Así de frío son Me tocó todavía Compartir las camas Con el muchacho alegre En un hospital El civil de Morelia Ajá Y él estaba Del lado Del lado izquierdo Y yo estaba Del lado derecho Y yo a mi me tocó Ver como le taparon La cara Cuando él falleció No, ma Y luego Fíjate Eso no fue lo peor Iba todo el vertiente Puedes platicar Iba el águila Sí Este cabrón del águila Por quererse regresar Sabe toda la onda La onda de traerme En la camioneta Así Así Sin cambio No Sin nada O sea Todo Me dijo Nos vamos compadre Es que aquí no hay quien te atiende Y yo Nomás como que le moví la cabeza Creo que ni le estaba diciendo que sí Pero él lo entendió que sí Y me trajeron en la combi A Dios le agradezco Que llegué Y ya me vio mi compadre Ahí en esa Y mira acá estoy Eso fue en octubre Y en novia ¿No te pegó lo del Lo del Lo del este Canijo Del Del muchacho Ajá Cuando le compadre No estabas consciente bien Me tocó verlo Me tocó Y era buen amigo O sea Me hablaba bien Pero Son cosas de la vida Y bien fuertes Son cosas de la vida Te puedo decir una Cuando me ha tocado Se ha hecho nada A Cuchi no No En Acatlán del Sol Ah Le piso el cuello Neta Le piso el cuello Cambiamos de todo Yo llevaba el dedo Y yo le monté al otro Al suavecito Al suavecito Fíjate Al suavecito de Poloncín Y él le monta Al que yo le iba a montar Yo le monté al suavecito Y yo le quedo Y él Él le monta al mío Ajá Pero le pise el cuello Celsos debe acordar bien En Acatlán de Osorio No había No había hospital Para que lo recibiera No, no, no O sea yo con ellos Llevo muy buena relación De las cosas feas De las cosas tristes No nos lo querían atender Tuvimos que ir a ver A una Senadora O diputada federal Ahí en Acatlán Para que ella interveniera Y no lo pudieran atender Ajá Una cosa fea De ahí lo trasladaron A cuello Le taponearon las venas Pero le piso el cuello Lo puso su cerebro ¿Verdad? Una cosa fea El mezcal me llevaba muy bien ¿También lo tocaste? No, pero el mezcal Era puro relajo El mezcal El mezcal Hablaba Llegaban a tu casa Que siempre me ha gustado Brindarles mi casa Yo hoy te puedo decir Los que conocen mi casa Saben que es casa Es por donde Tú me preguntabas Si se puede Si se puede Que bueno No, caro La verdad No sé El de que gustan Estar Eras buen amigo Que todo el mundo Te tiene en buena estima No, llegaba el mezcal Con Tejaro Y todo Fuimos a Hay un cuadro Unas fotos Se la voy a pasar Fuimos a Chilpancingo No, Fede Cuando nos vio ¿Quién llegó? Imagínate a mi patrón Qué coraje Qué coraje Le monté al ese día El paso fino Pata fina No me acuerdo Sí Igual le quedaba Andábamos bien Y hice buen equipo Con ellos Mezcal Tejano No hace miedo Y ya Nos pasamos Con los muchachos Hay muchos Le han pasado Por la palomilla Muchos jinetes Pero esa vez No tengo presente Le ganamos A los oaxacos A Jaret Neta A Jaret A los pueblas Y nos trajimos Un torneo de palomillas También debe estar en video Por ahí la deben de tener Treinta mil pesos Ah Hemos tenido Muy buenas anécdotas Tornos de presidentes Me ha ganado un montón Pots Me ha ganado también Un montón Digo No, ya no los conservo Ni los tengo Pero Pero los ganaste Tuve la fortuna De De siempre como que estar Ahí, ¿no? Qué chido Sí Sí Has hecho Has hecho Nombre Has hecho Has dejado Muy buen sabor de boca En la afición jaripellera Y pues es parte De tu vida, ¿no? Fíjate que Que así debe de ser Yo te hablaba del gallo El águila de Sepayao O sea, lo ves Gonzalo siempre Se anda riendo Buena persona También es uno De los jinetes Que admiro Porque ha hecho Del jaripeo Parte de su vida Pero lo ha sabido Valorar Sí Es que es un valor A tu vida Sí, sí, sí Y yo creo que eso Es lo primordial Que todo el mundo piensa Que el águila es más serio Que la chingada, ¿no? No Es la bala No 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 Hay que chingarse Con Gonzalo Cabrón Tienes buena amistad Con él Buena amistad Con todos Creo que con todos Me llevo bien No Pero que tengas Así Con todos Con Zacatecas Con todo el mundo Me llevo bien Es lo que te digo Eres buena amistad Porque de la cruz Con todos Con todos Me acuerdo una vez Sí Cuando Cuando llegaban los Jaliscos Cuando los trajo Chompe Sí Que llegaba a la brea Nomás Cabrón Chinto Y tú no Era una cosa chula Era un placer verlos A todos Sí, ¿por qué? Eran muy buenos ¿Y aún los Aún conservas la amistad De ellos? Sí No, me llevo bien Sí Cuando voy a Jalisco Los paso a saludar A Chinto A Ema A todos Y todo el mundo Piensa que hay así Como el celo ¿No? Macro Cuando no lo hay No, no, no O piensan que Que hay Rivalidad Hay O sea que hay casos Que no, ¿no? La rivalidad La debe de haber ¿No? Pero al tratar de ser Mejor persona Mejor jinete Claro Y sana, ¿no? Sanamente Si me ganó Me ganó bien Y no de que Ay, ahora dice güey Ya le voy a tumbar Imagínate hermano ¿Cómo le compites A Joel, cabrón? O sea, nomás Es un don Que ya trae él Sí, sí, sí ¿Cómo le compites? Sí, la neta Sí ¿Cómo le compites Al Sal A Chava Rosas? O sea Diferentes estilos Andariego ¿Cómo le compites? Sí No hay Ford Buenísimos Jinetes Ahora que fue La final del torneo De Rey de Rey Pues fuimos Allá a Morelia Son jinetes muy buenos Son jalipeos Que te gusta ver Y te disfrutes No, no competen ¿Con el huracán ¿Cómo te fue? Con el huracán Mira Yo estaba montando Muy bien En esa época Me lo ofrecieron Dos veces La verdad No le monté No nos arreglamos Monetariamente Ajá Porque a mí Por ejemplo Por el huracán Yo les pedí Veinticinco mil pesos Cuando un paisano mío Lo montó En Iztapaluca Creo que le dieron Veinte Sí O quince Y te hago la pregunta Porque muchos me dijeron Pregúntale ¿Qué onda con el huracán? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿A qué no se dio? Por eso te hice la pregunta Mira No te llegaron al precio La verdad Por el falsón Me daban dieciocho Veinte Veinte mil pesos Por el acordeón De marzo O sea Por todos De ese De ese calibre El diputado El señor de las carnes Era una época buena Del jalipeo De un toro Y un jinete Y te tenías que hacer Y yo decía Yo estoy bien chiquito Y me dijo Que no valga más Igual que los demás Claro Por ejemplo Gonzalo Cobraba cuarenta mil Por el huracán Y yo dije ¿Por qué no puedo cobrar Veinticinco, treinta mil pesos? Claro Y cuando me pagan Veinte por otros Claro Y ese fue el tema Y ese fue el tema No nos arreglamos En esta paluta Y desafortunadamente No fue lo que tenía que ser Para la gente Que fue a verlo Sí, sí, sí Pero había de También hay jinetes A jinetes, ¿no? Sí Y yo me di mi valor Ese fue el tema Como debe de ser En Belén Me lo ofrecieron La segunda vez El toro ya venía Tantito a menos Yo me acuerdo Que él les cobraba veinte Otro paisano El Rafa cabrón El vikingo El toro les cobró cinco Son mundos de diferencia Pero como que siempre No perdía el piso, ¿no? No, claro Y hacías bien Que pusieras tu jerarquía Pues no, no, más Me decía chonte Y malaquías Hermano, lo hubieras montado tú Pues me hubieras pagado tú Claro, güey Claro, claro Sí, porque era una pregunta Que me hacían Y muchos me hacían No, es que él debe haber tenido miedo Y que no sé qué Ahí está señores Aclarado Señores, aclarado Me hubiera encantado montarlo Te puedo decir Le monté Casi a la mayoría De todos los buenos En esa época Sí Diputado Señor de las Canas Senador Faisal Caramelo A todos La buen chelumbre Y Digo, ahí está el Nada Al cibernético Cuando vean un elefante El que de ahí En San Miguel Chicalco Pero Fue eso No nos arreglamos Me di el valor Que me merecía Y yo creo que Eso es parte De la vida Algarrame a ti Señores Valor No lo monten Nomás por dos mil Tres mil O por una chela Pero Se lo ganan bien Sí, por eso O sea Los hoy en día Que lo hacen Nomás por quedar bien Quieren montar ¿No? Eso es cierto Tienes que ganarte Tu prestigio Y tu nombre No quieras Empezar a cobrar Veinte mil ¿Va? No, es lo que Tienes que ganar Es lo que Le dio aquí En la familia Los muchachos Han salido Han salido Muy buenos Los Santo Tomás Pato No sé Todos No puedo decir Tú No Son muy buenos Y a los otros Que entran Por ejemplo Echenle ganas Gánense su lana Pero con dignidad Te rinde más Y que la gente vea Que si realmente Quieres hacer esto ¿No? Sí, sí Aunque te subes uno Ya te bajas Al primer mandazo Que se vean las ganas Claro Que se vean las ganas Pues hay muchas cosas Que vamos a dejar En el tintero Para una segunda Entrevista A mi macro Pero esa va a ser Ahora que nos Si quieres Obviamente Yo ya bien apuntadote ¿No? Si quieres En En tu ranchito Ahí que nos muestres Hoy en día Cómo es el macro En su casa Tú, ¿eh? No quiero que me vayas A meter ahí a familia Tú Tú ¿Qué haces un día normal Y común y corriente? Ahora que andas en esto De De andar en la política Pues acompañarte A ver Cómo lo manejas El día que luces Yo me siento agradecido Te agradezco Que te des tu tiempo Eres una persona Ocupada Y Pues mi casa Está abierta Mi casa Está abierta Para el día que gustes El día que gustes Conocerla Si quieres Vamos Te la presentes El día que gustes Venir Estamos aquí Cerquitos Ya está Dos minutos El día que gustes Vamos a tu casa Y me siento Y me siento agradecido De que Que visiten Mis amigos Mi casa está abierta Para todos Y todos tus amigos Que están Atrás de esta cámara Y que quieren saber Qué es lo que hace Macro Bueno ¿No? ¿Te parece? Que Dios los bendiga A todos Hay éxito En lo que se Estén desarrollando Y pues ya saben Que yo sigo siendo El mismo El mismo chaparrito Canijo Ya no crecí Ya no crecí Chaparro y todo Siempre les digo Pero no cambies Macro Eres un tipazo Y eres una gran persona Y eres una gente Muy querida En el mundo del jaripeo Y la neta Eres muy buen amigo Hablando yo De mi parte Y lo único que te pido Es que no cambies Y sigas siendo El mismo macro De San Andrés Hasta el día Y ya no estés aquí El mismo macro Nada más Adiós te bendiga Lo que quieras decir Canalista A la gente del público Yo les agradezco A todos El tiempo que se da Para ver el video Para saludarlos Yo quisiera saludarlos Fraternalmente Me gustaría ver A muchos amigos Saber que están bien Para eso Los que me conocen Yo siempre pido Por los amigos Les pido a Dios Adiós Que los cuiden Que los bendiga Siempre en lo que hagan Que nunca cambien Que sean humildes Esa es la parte primordial De la vida Que Dios los bendiga siempre Y mucho éxito En lo que estén haciendo Felicidades Pues bueno señores Nos vamos Un gustazo Haber estado Con mi canalito macro Hablo lo que tenía Que hablar Así es este señor Un día común Y corriente De su vida Y así se dirige Con todo el mundo Con cualquier tipo De persona Nos vemos en el próximo video Señores Y recuerden activar la campanita Suscribirse al canal Y próximamente Nada más les adelanto Que se viene Memo Valdés Se viene Ruso Zapata Se viene Aguilita Zapaya Se viene Miguel García Se viene el churro Se viene el hueso Son los que me acuerdo Y se vienen muchos más Así que señores Hay que cooperar Para el galeano Diles Diles Ahí les encargo Por favor Hay que cooperar Hay que ser humildes Hay que apoyarnos Fraternalmente Le voy a encargar A este hombre Hoy hay que apoyar A la pache de Galeana La verdad Tenemos a otros amigos Que también tenemos Pendientes de ayudar Me sumo A lo que hace este hombre Y espero Que todos ustedes Por favor Y de corazón Súmense Con un pesito Con lo que sea Vamos a hacer Grande esto Siempre se trató De hacer Un seguro Para los galeanos No se pudo Pero yo digo La fraternidad De los galeanos Ahí está Y es lo que nos caracteriza A los mexicanos Así es Entonces por favor Les encargo Hay que apoyar A la pache En esta ocasión Y vamos a apoyar A más gente Así es Sale señores Pues ahí les voy a dejar El número de cuenta De la pache Para que Como dice macro Cualquier un pesito Dos pesitos Diez Veinte Mil Lo que ustedes quieren Todo suma Para que este señor Salga adelante Con su madrecita De 91 años Y su hermana De 76 años Así que señores Hay que apoyar Nos vemos señores En el próximo video A través de Rebelde TV Con su compa Rebelde En un video más De Hablando al Chile Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós